Este es Calle 13, mamita, esto es pa' ti Tiembla la timba, timba, tim, tim Tiembla la timba, timba, tim, tim Ay, 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 ay Tú tienes la culpa Ay, 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 ay De que yo baile así Ay, 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 ay Estoy en tu planeta Oye, bailando como poseída Como si fuera el último día de tu vida, querida Deja que te expliquen palabras sencillas pa' que entiendas Llegó el dueño de la tienda El que tiene todo súper controlado Ajá, fríamente calculado El que pone a la cultura latina a mover esos glúteos Como terremoto en China Hoy, tú vas a ser mi novia Vamos a pegarnos hasta que nos dé claustrofobia Los dos felices como dos lombrices Mi amor, vamos a olernos las narices Yo estoy caliente derritiendo nieve Aquí se va el letón Si tú te atreves Lo más que me gusta de ti son las partes blandas Yo quiero bacalao con viandas La misión mía en este mundo es recitarte poemas Y que se te olviden los problemas Moviendo la caguela con un movimiento bruto Que parezca que no fuiste a la escuela Esto es básico, elemental, sencillo Fácil como comerse un bocadillo Yo me pego a tu espalda y tú recuestas el fondillo Y cocinamos arroz con picadillo Bailando como chimpancé Hasta que te salga un callo En el dedo gordo del pie Ay, 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 ay Tú tienes la culpa Ay, 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 ay De que yo baile así Ay, 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 ay Estoy en tu planeta Oye, bailando como poseída Como si fuera el último día de tu vida querida Cuando te veo un cantito del cuerpo desnudo Me pongo tarta, tarta, tartamudo No te tapes que tú no eres musulmana Aquí llegó Adán a morderte la manzana Si tienes manchas en las nalgas No te atribules en la discoteca Se te ven las nalgas azules Puedes ser desfigurada y no me doy cuenta Si no puedo ver tu cara Este hombre se la inventa Todo lo estoy viendo en cámara lenta Yo soy el príncipe azul Y tú la cenicienta Contigo quiero envejecer Mentira, después de esta noche no te vuelvo a ver Tiembla la timba, timba, tin, tin Tiembla la timba, timba, tin, tin Tiembla el budín, tiembla el cojín Tiembla la timba, timba, tin, tin Tú me gustas como quiera Tú como sea me gustas Yo soy la cura de tus penas Yo, yo soy la sangre de tus penas Deja que la música te estimule Haciendo que la sangre circule Te veo concentrada Dando vueltas como los trapecistas chinos En las olimpiadas Me gusta que seas ruda También me gusta cuando sudas Porque hueles a carne cruda Cada vez que te mueves mamá Se te ve la raya larga Como el canal de Panamá Ay, 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 ay Tú tienes la culpa Ay, 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 ay De que yo baile así Ay, 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 ay Estoy en tu planeta Bailando como poseída Como si fuera el último día de tu vida querida Ay, 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 ay Tú tienes la culpa Ay, 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 ay De que yo baile así Ay, 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 ay Estoy en tu planeta Bailando como poseída Como si fuera el último día de tu vida querida Tiembla la timba, timba, tim, tim Tiembla la timba, timba, tim, tim Tiembla el budín, tiembla el cojín Tiembla la timba, timba, tim, tim Tiembla la timba, timba, timma, timba, tim Tiembla la timba, 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 timba Amén 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 Dzeniu